Puedo conseguir una estrella y hasta el cielo por vos Puedo estar despierto tres días y hacerte una canción De amor, de error Puedo regalarte mi vida, todo mi corazón Pero sabes, yo que crecí en la calle Soy un esclavo de su amor Puedo construir una autopista y al infierno llegar A romper los cristales de esta oscura ciudad También seré Érame perfecto, es imbécil que soñó tu papá Pero sabes, yo que crecí en la calle Soy un esclavo de su amor 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 Puedo conseguir una estrella y hasta el cielo por vos Puedo estar despierto tres días y hacerte una canción De amor Terror Terror Puedo regalarte mi vida y que sepas quién soy Pero sabes, yo que crecí en la calle Soy un esclavo de su amor De su amor Puedo decir Que soy un hombre libre Soy un esclavo de su amor 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 Gracias por ver el video.